¿Cómo se puede querer y ser tan injusto a la vez? ¿Qué hiciste ser libre como el aire? Siempre soñaste con volar Y ahora, te llevas lo que yo más quiero Todos los sueños que inventamos desde cero Farsas promesas que se borrarán con el tiempo Y si te crees en formas nuevas Me enseñaste a querer a tu manera Partiste esta historiando Y sin ti ¿qué hago yo? Dicen que va como el viento Dicen que navega como un velero Siente la brisa de un mar inmenso Y nace el vacío y llevas adentro Dicen que va como el viento Dicen que navega como un velero Siente la brisa de un mar inmenso, nace el vacío y llevas adentro Conoces el arte de marcharte y no dejar huellas Y marcar para siempre esos besos que queman Y dar la luz a este amor que no quema Si te acuerdas de forma nueva, me enseñaste a querer a tu manera Partiste esta historiando y sin ti que hago yo Si te acuerdas como el viento, se que navega como un velero Siente la brisa de un mar inmenso, nace el vacío y llevas adentro Y se que vas como el viento, se que navega como un velero Y en la brisa de un mar inmenso, nace el vacío y llevas adentro Tú vas como el viento, navegas como un velero Tú sientes la brisa de un mar inmenso, nace el vacío y llevas adentro Y en la brisa de un mar inmenso, nace el vacío y llevas adentro Y en la brisa de un mar inmenso, nace el vacío y llevas adentro